Bienvenido Acuario a esta nueva edición sobre tus predicciones y en esta oportunidad del 15 al 31 de octubre. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación. Vamos a ver Acuario que me dice el tarot para ti y te sale un arcano que habla sobre cambios que vas a querer hacer. Vas a querer como darle un giro acá a tu vida, sobre todo la parte laboral, a lo que te dedicas, las finanzas, la forma en cómo te ganas el dinero o el lugar donde te estás ganando el dinero. Veo que aquí vienen muchos cambios. Vas a querer incorporar algunas cosas, hacer incluso como un refrescamiento, algo con una aplicación, sí, incorporar algunas cosas, ya sea que trabajes por tu cuenta, que tengas un producto, un proyecto independiente o si trabajas de forma dependiente, tú vas a estar pensando, puede ser pensando o trabajando en moverte de sitio, empezar a actualizar tu hoja de vida, mandar tus papeles para acá, postularte por allá, hacer una llamadita por acá o para otros se trata de condiciones que comienzan como a ponerte esa idea en la cabeza. ¿Qué pasaría si puede llegarte una propuesta? Puede ser que en una reunión algunos amigos te dicen y sabes que fulanito se fue para tal lado. Entonces yo veo que aquí esa idea de querer irte para otro lugar o de dedicarte a algo distinto, reformular un poco la forma, un poco o bastante, la forma en cómo te ganas el dinero, van a marcar muchas de las próximas acciones o cambios que vienen a tu vida. También veo mucho, no sé si te haga sentido ahora mismo, muchos papeleos como que van y vienen, como algo con abogados, una firma, un sello, como un edificio donde sales con unos papeles o una reunión, cosas legales, papeles, cosas así, veo que esto avanza. Si estás esperando algún tipo de respuesta, que te asignen una fecha, veo que esto va a avanzar. Puede ser temas de compraventa también. Bien, vamos a mirar compraventa o créditos quizá. Vamos a mirar Acuario, ahora sí, un poco más con detalle, qué viene para ti en estos próximos días. Recuerda que son lecturas generalizadas y si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular, puedes solicitar tu lectura al infomayaluna.gmail.com. Allí vas a tener, te van a dar toda la información que necesitas para que tengas la lectura directamente conmigo. Ahí vamos a mirar dinero, trabajo, amor, relaciones del pasado, cómo te va a ir en ese otro lugar. Veo, vas a empezar o estás pendiente o vas a empezar como un trabajo o algún tipo de curso, capacitación o algún tipo de proceso de aprendizaje o terapia o algo legal como por internet. Puede ser un trabajo que vas a hacer por internet, cosas vinculadas también quizá con tecnología, una aplicación, una plataforma, una cosa, una videollamada. Veo que aquí hay un inicio, vas a emprender, te van a estar contactando, veo entrevistas como online o cosas que vas a hacer a distancia, como un trabajo remoto. Veo que aquí esto avanza, sobre todo para quienes trabajan con tecnología, aprendizaje, psicología y comunicación. Sobre todo en estas áreas, vinculado a estas áreas, una empresa, un proyecto vinculado a estas áreas o que tú te dediques especialmente a estas áreas. Veo un avance. Y para otros puede ser simplemente a lo mejor, Maya, yo lo que hago es que yo fabrico sombreros, nada que ver con lo que me acabas de decir. Pero veo entonces alianzas o entrevistas de trabajo que vas a hacer online. Pon tu hoja de vida al día, postúlate porque se van a estar activando estas entrevistas, así que también puedes aprovechar esta energía disponible. Vamos a mirar, ¿qué más me tiene que decir el tarot para ti, Acuario? Pero vamos a hablar específicamente del amor. Voy a comenzar con quienes están en una relación, quienes tienen pareja y luego voy con los solteros. Voy a quedarme un momento en silencio y comienzo con las parejas. Ya va que las cartas están como un poquito tensas. Acuario con pareja, ¿qué me dice? ¿Por qué estas cartas están tensas para las parejas? Ok, aquí está. Primero, mira, ustedes han pasado, aquí está, mira, ustedes pasaron como por una etapa de... Muchas discusiones, yo no sé, pero ustedes vienen como de una, vamos a ponerlo entre comillas, mala racha. Muchas discusiones, muchas tensiones o algo pasó aquí que generó como una herida, como una cicatricita, como algo que todavía no es que me niego a perdonar, no es que me niego a olvidar, pero todavía, todavía no ha pasado. Vamos con calma y hay que trabajar en esto. También veo que se pueden repetir situaciones del pasado, como una etapa de muchas discusiones. Pueden llegar, no necesariamente pareciera que ya lo peor quedó en el pasado, claro que sí, pero eviten traerse esos escenarios, esas malas experiencias del pasado. Quédense con el aprendizaje solamente. También veo que, es que fíjate, es como que reaparecen viejos temores, reaparece una etapa como que discutíamos mucho, en julio tuvimos casi que nos separábamos o nos separamos o en julio salió tal cosa, descubrimos tal cosa y esto ahora vuelve a ponerse sobre la mesa, pero no con la misma magnitud de antes. Si se puede evitar, pues perfecto, pero aún así no veo que va a ser tan movido como lo que ya sucedió, como ese punto de quiebre por el que pasaron las parejas. Ustedes se van a sentar a hablar de dinero, de inversión, pero en positivo, como qué hacemos con este crédito, ahora con este trabajo, ahora con este proyecto, cómo vamos a resolver ese tema de dinero, o cómo vamos a invertir este dinero, dónde vamos a pedir el crédito, cómo nos vamos a ganar la vida hacia este otro lugar. Pero yo veo que además a ti o a tu pareja les puede venir un excelente contrato, algo vinculado con una empresa donde hay un, como una empresa con un edificio muy grande, puede ser su sede principal, puede ser algo vinculado al gobierno o donde hay muchos intereses económicos, donde hay un gran presupuesto, una gran inversión. Esto lo veo para las parejas. Puede ser algo también, una firma, puede ser una firma como, se me fue la palabra, una herencia. Si esto te suena, no es que inesperadamente una herencia, no. Si esto te suena, esto se concreta. Si estás en ese proceso, esto se concreta. También veo que están en un buen momento las parejas para consolidar cosas materiales, pero hay que trabajar también en la intimidad, en el corazoncito. Y que eso, por lo que ustedes atravesaron, que se aseguren de que ya quedó en el pasado y que no vuelve otra vez cualquier vientico a tambalear la relación. Hay que trabajar en eso. Vamos a mirar los solteros. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el tarot para los solteros? Veo que aquí, además, ya va, ya va, ya va, ya va. Un momento. Si ustedes, ustedes van a hablar sobre un tema que dejaron como en blanco, como que bueno, ahí en el tintero, lo van a retomar y ahora se van a poner de acuerdo. También, relaciones a distancia, puede haber un encuentro, un viaje de ida y vuelta maravilloso, muy especial para las parejas a distancia. Vamos a mirar ahora los solteros. Acuario solteros. ¿Qué me dice el tarot para ustedes? ¿Qué viene para los acuarianos que están solteros? A ustedes sí les voy a decir que no inviertan energía, no inviertan, no entreguen su corazón donde saben que no hay como una compatibilidad, como tú quieres una cosa, esta persona otra, e incluso, en el mejor de los casos, el amor no siempre es suficiente. Yo veo que aquí puede ser que tú estés, tengas todavía esperanzas, que todavía tengas como, bueno, puede ser la esperanza de encontrar ese amor, no la pierdas, pero no te quedes enganchado o enganchada en que tiene que ser esa persona porque si no, yo no voy a ser feliz. Porque parece que la vida te ha estado diciendo, es que no es allí, es que no son compatibles, es que hay muchas discusiones, ha habido muchas peleas, como que no es en este lugar, pero pareciera que cuesta como ese entendimiento, cuesta como soltar ciertas situaciones. Aunque, aunque, yo veo que acá esta carta me habla mucho de la razón sobre las emociones. pareciera que algunas, va a salir una versión de alguien que tú quieres mucho, que a ti te gusta mucho, pero vas, o sale una versión de esta persona, o te vas a dar cuenta que estás invirtiendo donde no debes. Y veo que, aunque tú puedas ser muy emocional o puedas ser un tema muy emocional, estamos hablando del amor para los solteros, pero tú en este momento vas, con ese elemento aire que te caracteriza, tú vas a decir, bueno, no puedo ignorar lo que la razón me está gritando, aunque mi corazón me esté diciendo que lo siga intentando, fíjate, es como que aquí entre la razón y el corazón, ese dilema, pero aquí están los hechos que tampoco puedes como obviar ese elefante amarillo que tienes allí en la habitación. Vamos a mirar, ¿qué más? ¿qué más? Vamos a extender un poquitito más la lectura para los solteros. Aquí hay, ah, bueno, ya va, ya va, aquí está, aquí está. Vamos a sacar una carta para complementarlo. Acuario soltero. Ok, aquí hay una nueva ilusión. Y esto yo veo que es alguien con quien tú conversas mucho, pero esta persona está como en otro lugar. O es en otro lugar o es alguien como que mucho o lo conoces o la conoces por una aplicación o es alguien con quien tú básicamente te comunicas puros por mensajitos. Y veo que esto, no sé, pero yo siento que esto puede pasar algo más. O es una, algo que empezó simplemente como una amistad y la cosa, bueno, básicamente eso, puede pasar algo más. O empieza por lo menos a tornarse más cercano de lo normal. Vamos a mirar ahora sí que viene sobre el dinerito y el trabajo. Esto es alguien con quien ya tú estás hablando, no es algo nuevo. Es alguien con quien ya tú estás hablando. Así que si estás en sintonía con esta parte de la lectura, ya te tuvo que haber hecho clic. Ok, dinero y trabajo acuario. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? Mira, te veo un poco endeudado. Te veo como esclavizado del trabajo, de las deudas. Hay que poner al día tarjetas de crédito. Pero tú vas a empezar a tomar decisiones porque vas a querer encontrar ese equilibrio entre, por ejemplo, no sacrificarte al 100% solamente por el tema del trabajo. Vas a querer encontrar algo que te dé, bueno, eso suena a lo ideal, ¿no? Que te dé buenas ganancias, pero que tampoco tú tengas que ser esclavo de esto por un horario, porque estás lejos de la familia, porque te has dedicado mucho a trabajar y el amor ha estado allí como que sí, pero no. Entonces también vas a querer cerrar y debes cerrar deudas, algo con una hipoteca o tarjetas de crédito. Puedes tener un tema allí como con un banco, alguien que te va a querer cobrar. Eso hay que ponerlo en, hay que solventarlo. Y también veo que puedes estar conociendo a alguien, puede llegarte el amor, alguien que tenga que ver con tu profesión, con tu trabajo o en tu trabajo puedes estar conociendo a alguien. Y esto sí lo veo como algo quizás un poco más presencial, no tanto como esta situación que suena a que por lo menos en un inicio es bastante virtual. Pero esto siento que es alguien que llega por la puerta del trabajo. El amor que llega por la puerta del trabajo. Y puede ser algo efímero, sí. Para algunos el amor, el amor, pero para otros puedes activarse algo como escondido, como clandestino o netamente sexual en cuanto a alguien de tu trabajo. Veo que tú vas a querer tomar una decisión como de darle un giro, bueno esto te lo comenté y ahora me lo ratifica, como de darle un giro a tu vida. E incluso muchos de ustedes van a querer empezar a dedicarse a algo que ustedes aman, a algo, claro era lo que yo te decía, un equilibrio en que no es solamente el dinero, es que tiene que ser algo que a mí me guste, en el lugar donde yo quiero o me quiero dedicar a lo que yo estudié, no simplemente a lo que me tocó o a lo que me está dando dinero, como que tú vas a querer conjugar esa pasión, algo que te emocione, que te haga ilusión con tan bien y que también sea rentable, no solamente que sea rentable porque me tocó y ya. Vamos a mirar tu guía, señalo, recomendación, acuario, para esta temporada. Sacamos tu cartita por acá. Ok, acuario, a ver, aquí te sale. Estás en un momento, te veo creando un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proyecto. También estás en un buen momento si estás buscando un nuevo, integrarte o con, ay se me fue la palabra, integrarte tú o consolidar un nuevo equipo de trabajo. Excelente, veo personas jóvenes o muy joviales y cada uno como experto o muy bueno en el área en la que se dedica. Veo que también te veo trabajando con cosas que tengan que ver con tecnología, para algunos la parte médica o cosas vinculadas a la comunicación. Sobre todo, sobre todo quienes se dedican a estos ámbitos en estos sectores van a estar en ese momento de crear nuevas cosas o van a aparecer oportunidades para que tú puedas emprender nuevos capítulos o un nuevo camino en estas áreas. Mi querido acuario, gracias por acompañarme por acá. Espero que te haya gustado la lectura. Recuerda que si quieres ahondar específicamente en el tema del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace hacia la membresía y allí vas a tener el horóscopo especial del amor del mes de octubre que sigue vigente y próximamente también el del mes de noviembre. Que tengas una excelente semana.